Durante el periodo vacacional por Semana Santa se registró un retorno de 13,929 paisanos a San Luis Potosí, provenientes de Texas, Illinois, Iowa, Georgia, Florida, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Nueva York y California, quienes llegaron por carretera en vehículos propios y otros más por línea de autobuses internacionales y vuelos. El Instituto de Migración y LAS Internacional reportó saldo blanco tras el regreso de conacionales a las cuatro regiones de la entidad por vacaciones de Semana Santa, luego de implementar en coordinación con la Federación el programa Héroes Paisano para un regreso seguro a casa. Durante 31 días en que fueron reforzadas las actividades del programa Héroes Paisanos en San Luis, no se registraron quejas o denuncias por abusos o maltrato. En coordinación con el Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de Migración, se brindó atención integral a través de siete módulos de asesoría ubicados en Matehuala, Río Verde, Santa María del Río, Tierra Nueva y Villa Hidalgo, la Terminal Terrestre Potosina y el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí.